El mundo estaba en tinieblas Al comienzo de los tiempos, el mundo estaba en tinieblas, sobre la faz terrestre solo había lama y agua. A este tenebroso ambiente llegó un dios llamado, un ciervo y por sobrenombre, culebra de león. Apareció también una diosa hermosa y de singular belleza, cuyo nombre era un ciervo y culebra de tigre como sobrenombre. Esta dualidad fue el principio de todos los dioses que aparecieron después. Con su omnipotencia formaron una gran peña y ahí construyeron un palacio para habitarlo. Encima del palacio había una gigantesca hacha de cobre y con el filo hacia arriba, sosteniendo el cielo. Peña y palacio estaban asentados en el que muchísimo tiempo después serían tierras de Apuala en la Mixteca Alta. Los dioses vivieron varios siglos en esta morada y el mundo continuaba sumergido en la oscuridad. Culebra de león y culebra de tigre procrearon dos hijos que llevaban los nombres del día en que habían nacido y se llamaban Viento de Nueve Cavernas y Viento de Nueve Culebras. El mayor, cada vez que deseaba recrearse, se volvía águila y se remontaba a las alturas. El otro tornaba a ser serpiente emplumada que podía hacerse invisible. De común acuerdo decidieron hacer una ofrenda a los dioses. Sus padres tomaron unos ascensarios de barro y sobre las brasas colocaron con gran devoción Belenio morido. Esta fue la primera ofrenda en el mundo. Después de este acto de veneración, los dioses separaron la luz de la oscuridad, la tierra del agua y la riva de la raja. Los dos hijos, Viento de Nueve Cavernas y Viento de Nueve Culebras, darían nacimiento a los demás dioses de la humanidad creada a base de maíz. Ñxler 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 Zarcoal, uno de los nombres de viento de Nueva Culebra, encontró un árbol en el cual hizo un agujero y posteriormente copuló con él. De este modo, el árbol quedó fecundado y alumbró al poco tiempo. De él nació un hombre que habría de retar al sol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El sol, dueño de toda la tierra, combatía con sus rayos al hombre que lo retó disparando sus flechas contra el astro. Así pasaron hasta el aterrecer en que el astro rey cayó herido de muerte. Como el flechador del sol temía que el astro renaciera y reclamara sus antiguos terrenos, trajo gente y los hizo asentarse en la tierra que había ganado, y los apresuró a construir en esa misma noche. Cuando el sol renació al día siguiente, nada pudo hacer, y de esta manera, los mixtecos se convirtieron en dueños de la región por derecho divino y militar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!